Buenos días, ya en Río Parviejo. Bueno, bueno, como siempre con el tiempo pegado el culo. Cinco minutos y salimos. Kilómetro vertical desafío Almenara. Campeonato de Castilla-La Mancha de carreras por montaña vertical. Venga, seis y medio mil positivos desde Río Parviejo a la Almenara. Vamos a disfrutarlo que hoy también se dan plazas para el campeonato de España que será Nescaray, ¿vale? Venga, que nos están llamando. Venga, vamos, vamos. Digo los de Lea Trail, los de GYM, madre mía. Esto es el high level, eh. High level el trail de Albacete, eh. ¿Qué tal? Venga, vamos. Alegría. Alegría, alegría. Vamos, capitana. Venga. ¿Qué pasa? Oye, el Ultra, ¿qué? El Ultra, ¿qué? Ay, había que seleccionar. Había muchas cosas. Esto se llama Operación Jamón, ¿sabes? En mi pueblo. Y la semana que viene más, es que... Vamos, chicos. Os recuerdo que hasta la alfombra no cuenta, eh. Hay que guardar balas. Mira, mira cómo calientan. Hay que guardar balas. Salida neutralizada, así de a gusto. Viera así todo el camino. Eh, andando. No voy a gastar ni medio gramo de hidrato de aquí a la salida. Con los grasas, con los grasas. Mira, y aquí con irra, irra. ¿Vas a ganar hoy o no? Uy, no, no. Tenemos un invitado albacete. Ah, bueno, el albaceteño. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Escondido o no? Ahora te digo quién es. Cuidado la cabeza. Venga, pues vamos hasta la alfombra que da lo que es el punto de inicio real a la subida vertical. Hay kilómetro y medio de tranqui. Bueno, y este es supuestamente el favorito. Míralo ahí. No, 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 no. No me pongas ese papel. Que yo prefiero pasar de esa presidio. Pues no, favorito. Bueno, no sé si sabes que si ganas te vienes a Escaray, ¿no? Sí, sí, eso es ahí. Como la río, padre. Puto paraíso. El chamonín de la mancha. Vamos. Tope. El tío más serio de Villarrolero. Pero que no llaman ni un día para entrenar. O sea, vivimos en el mismo pueblo y bastan días escondidos. Va muy rápido. Va muy rápido. No puedo contigo. Bueno, pues ya estamos aquí. Mira. En el set de la Fórmula 1. ¿Qué tal? En el set de la Fórmula 1. Vamos a salir. Salimos cada dos minutos. Dirección Almenara. A ver, ¿te ves desde aquí? Allí, ¿no? No sé de dónde está yo, ¿no? Allí, ¿no? Allí, bueno, allí arriba es Almenarilla. Y detrás de la Almenarilla, la Almenara. Pero desde aquí ahora mismo no se ve. Hay que hacer... Salimos por ahí. Va subiendo por ahí. Almenarilla. Y luego sigue para arriba hasta Almenara. Venga, a fuego. ¿Tú a fuego ya? ¿Cómo ves? A fuego, a sprint. Uno. ¡Adelante! Vamos, vamos. Bueno, no sé si lo hemos dicho. Paso. La salida es de la aldea del Noguerón, ¿vale? Salíamos conjuntos de Río Parviejo. Pero la afombra... Bueno, afombra. El chip de paso está aquí en la aldea del Noguerón. Y ya hasta el punto geodésico. Y luego hay que bajar a pata. ¿Van a salir? Venga, vamos a salir. En brevas. Hostia, qué calor vamos a pasar. Tampoco va a pasar frío. Señor árbitro, algún consejo que deba conocer antes de iniciar. ¿Has entrenado bien? Bueno, eso es muy subjetivo. 30 segundos. ¿Qué es bien? ¿Has entrenado? Ahí en Villa Robledo el OTA me dice 100 positivos ahí en la cuesta al poli. Ya está. A base de 15 y 15. Sobra con eso, ¿no? Con eso sobra. Si lo dice el árbitro, además es de Ciudad Real. O sea, que esta gente sabe. 30 segundos. Venga, ánimo. Gracias. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Adelante. Bueno, vamos a ver lo que tarda en reventar. Vamos a jugarnos los cuartos hoy. Ya ha grabado cada kilómetro, así que paramos. Bueno, kilómetro uno, seis minutos clavar. Y me he equivocado dos veces. Parejos y uno más. Hoy creo que así viaja de área. Kilómetro dos. Tres. Tramponazo. El que va adelante es la Vizcano. Ya salió dos minutos antes ya me ha pillado. kilómetro 3 me voy petarreadísimo esto no es para mí pasadísimo de vueltas totales vaya tela kilómetro 4 35 minutos me he reventado ya llegamos a la mitad del nivel y quedará otra mitad en 2,5 km y el cresteo se empina ya llegando a la menadilla kilómetro 5 48 minutos esto va a ser más largo de lo que queríamos todos he pensado que si iba a ganar en 45 eso va a ser imposible se me ha quedado un rato para llegar a la menadilla y hay que hacer todo el cresteo que se me ha quedado bien que se me ha quedado por la mañana por la mañana que se me ha quedado con y van los al al se ¡Ah! ¡Muchas! ¡Ah, hola! ¡Ah, su hija, eh! Bueno, empezamos cresteo. Ya será al final la almenada. ¡Almenarilla! ¡V oh,ISO! !!!!!!!!!!! ¡Ah! 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 Últimos 800 metros Bueno pues, algo pasa aquí porque acá está el kilómetro 7 y todavía falta un rato por llegar así que vamos a ver a cuánto está haciendo el pelotazo Reventa un poco ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ahora llegar abajo comprobaremos tiempos ¡Oye cabrones! ¡Que vos no vais a correr mañana! ¡Aquí otra vez! ¡Aquí otra vez! ¡Vamos! ¡Aquí otra vez! 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 ¡Vamos! ¡La senda es el arroyo! ¡Qué divertido en el ultra! Espero que no respetan que me llevan sudando otra vez y yo mañana corro 25 se me va a hacer una bola se me va a hacer una bola Irra, pon orden los tablas son más peligrosos pero donde vas? Irra! Irra, que derrapas! Riopar, paraíso del trail ¡Aquí otra vez! ¡Aquí otra vez! ¡Para de ser chévere! ¡Que no se mire! ¡Viva! 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 pero es que lo peor es que hay que subir el repechete que el repechete mirar bueno pues vamos para arriba para la entrega trofeos que hay que cumplir voy a pasar por peluquería y